¡Ay! Ay ataque al delantero de jóvenes creando futuro Ataque Pichones poro, Pechones poro aguanta, aguanta Pichones poro Cancho para la derecha, va para la derecha le pega el arco ¡Gooooooooooooooooooooooooooool! ¡Lazo! ¡Golazo, golazo, golazo! ¡Qué gran definición! Ya ganó porque me hizo un gol de Primera el arquero ahí ¿Qué pasó? ¡Pah! Muy bien ¿Nombre? Harold. Harold. Muy bien Harold. ¿Listo? Vamos a seguir trabajando Vamos nuevamente, ataca otro delantero, jóvenes creando futuro, ahí está el talento, ahí está derecho, izquierda, un culazo, un gol, dejo al arquero parado y a pechones volviendo un chispero. Hey Miguel Ángel, encaró y definió, golazo, muy bien papi, sigue trabajando yo. Vamos nuevamente, pechones por, defendiendo, vamos pechones por, ataca al delantero, ahí va, gambeta, gambeta pa aquí, gambeta pa allá, va pa la izquierda, va pa la izquierda, le pega la cola, el arquero, el arquero, el arquero, el arquero, lo salvó. Una vez más, vamos, vamos delantero, vamos, demuestra que estás hecho, demuestra, demuestra pechones por, llévalo, lo marea, lo lleva pa acá, lo lleva pa allá, uy, que gran cierre de pechones por, ahí va al delantero, intentarlo nuevamente, vamos gambeta, lleva el balón, lo pisa, lo pisa, lo aguanta, lo aguanta, le pega. Uy, 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 penal, penal, penal Uy, no lo tocó Uy, por poco es penal Aquí el bar no dice que no lo tocó Que no hubo falta directa Pechones por Pechones por